Otro partido que no logra ganar Deporte Santofagasta en este ascenso 2024 Nuevamente Mauro Quiroga como ha sido en todo este segundo semestre El que salvó los protos como se dice para la escuadra dirigida por Diego Rebeco Empate 2 a 2 ante la Universidad de Concepción Se jugó los últimos 19 minutos de partido con un hombre más Lo cual no se aprovechó De hecho en ese rango del partido se puso 2 a 1 la Universidad de Concepción Con un fatídico gol de Ignacio Herrera Ante un despeje del Chapa Díaz que rebotó en una de sus nalgas Para que la brota hiciera una jorobita al debutante portero Zagarías López De un partido el día de hoy para poner ese 2 a 1 Pero Mauro Quiroga como lo ha hecho en todo el segundo semestre Cuatro goles en esta segunda parte del campeonato Siete en su cuenta personal para el goleador argentino Que ha sido el único que ha notado en estas últimas tres fechas de Deporte Santofagasta Que esta Santofagasta que suma cuatro fechas sin ganar El empate con Curicó, la derrota con La Serena El empate con Ranger de Talca Y nuevamente un empate sumando a uno ante la Universidad de Concepción En un primer tiempo que perfectamente Pude haber hecho yo En lo personal pude haber hecho otra cosa Pude haber venido con mi hijo a Calpar Que haber sacado a pasear al perro Haber ido a la Liga Nacional del Centro Norte de Básquetbol Ahí al Zócol Hacer cualquier otra cosa Porque fueron 48 minutos netamente perdido Para los hinchas de Antofagasta el primer tiempo Porque no hubo absolutamente nada Tanto por la Universidad de Concepción Como por Antofagasta De muestra de fútbol Nada, cero Pero en el segundo tiempo las cosas cambiaron Con el ingreso de José Vández Que le dio mucho más dinámica por el sector izquierdo Al ataque de Club Deportes Antofagasta Y en el último tramo también el ingreso fresco de Andrés Super Que fue el que le puso el paso a la cabeza a Mauro Quiroga Para poner el 2-2 final Pero esta Antofagasta No muestra mejorías en lo futbolístico De hecho Y vuelvo a hablar de Armijo En lo que ha sido en estas tres fechas Armijo Ya lo echaron, está bien Pero si es que lo tenían que haber decidido Quizás pudo haber sido antes Pero ha habido una involución en lo futbolístico En Deportes Antofagasta Lo hemos ganado, por supuesto Y luego del papelón Nuevamente la gerencia deportiva De Club Deportes Antofagasta Que tiene a cuestas un descenso Que tiene a cuestas un fracaso El año pasado en el ascenso Teniendo el mejor tantel del campeonato Teniendo los dos goleadores del campeonato Y el papelón que hicimos Con la no contratación finalmente De la estratega español Pedro Gómez Carmona Ha tenido que dirigir Diego Rebeco Con poco éxito en esta pasada Las tres veces anteriores que dirigió Rebeco Lo hizo bien Pero en esta oportunidad Seguimos sin ganar Y lamentablemente Toda esta desidia que ha tenido La institución del Club Deportes Antofagasta Tiene Antofagasta sin ganar Y estamos colgando En la tabla de posiciones En la zona de clasificación A los play-offs final Olvidémonos de que vamos a ganar Este campeonato de ascenso 2024 Porque Serena está escapado Y estamos lejos Lejos, muy lejos De poder llegar a ese sueño Pero hay que afirmarse A los puestos de clasificación A los play-offs Y hoy día estamos últimos En esa tabla de clasificados En la octava posición A la espera de lo que va a ser El partido este próximo día Miércoles con Deportes Temuco Acá en el Calvo Y Bascuñán 18 horas a aquel encuentro Pero como lo he dicho En las últimas tres columnas Hay que ganar Hay que de una forma urgente Sumar de a tres Porque si no Vamos a seguir perdiendo terreno Vamos a perder Esos puntos que habíamos ganado De ventajas Por los que están Fuera de la clasificación Y vamos a sufrir hasta el final Si es que no logramos sumar de a tres Vamos a ver si es que llega Un nuevo técnico Si es que Diego Rebeco Se llega hasta el final Pero lamentablemente La gerencia deportiva de Antofagasta Tiene a este Club Deportes Antofagasta Sumido en la medianía De la tabla de posiciones Y con más dudas que certezas Para esta segunda parte Del 2024 El análisis como siempre Lo vives aquí en timeline.cl Nosotros nos volvemos a encontrar Este próximo día miércoles Para ver Antofagasta Por fin La divinidad Lo que la ganará Sumar de a tres Un abrazo Que estén muy bien Chau chau Gracias.